Campeonato Nacional de Karaoke 7 de la noche, premios 50.000, 30.000, 20.000 colones inscríbete al 8432-0924 y además la buena cuchara de nuestro chef disfruta de nuestros platillos Charlie Hernández estará el 6 de agosto en Monte Campana y firma Chena el 13 de agosto en Monte Campana recuerda todo esto lo organiza el Gordo Regalón de los 107.1 FM para Anduleando lunes y jueves 4 de la tarde disfruta de la parodia del Campeche Nica te invitan 5 plejos canal 7 y 33 patrocinan Jaime, el gel con fragancia hombre la casa del futbolín, un juego para compartir Casinos Camur, un ambiente diferente restaurante y manisquería, la joya del pacífico rotina donde tu paladar va a disfrutar más restaurante de arena blanca organizamos tu evento y fiesta de cumpleaños llama 8838-8838-5102 Faranduleando con el Gordo lunes y jueves 4 de la tarde vengancia quien más traducional Gracias.